El presidente Luis Arce Catacora y el capitán general de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa Edmundo Novio, el día de hoy procedieron a la imposición de grados entre bastones de mando a los nuevos generales y a los admirantes de estas entidades castrense. Vamos a ver pasaje a la intervención, cómo se realizó esta imposición de grados. A Augusto Antonio García Lara, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. A nuestro general de Fuerza Aérea, Teófilo Bedina Zavala, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Al almirante Hernán Darío Crespo Zambrana, inspector general de las Fuerzas Armadas. Al general de Ejército, Hugo Eduardo Arandia López, comandante general del Ejército de Bolivia. Al general de Fuerza Aérea, Marcelo Juan Heredia Cuba, comandante general de la Fuerza Aérea. Al almirante Francis Efraín Frank Salazar, comandante general de la Armada Boliviana. A los generales y al almirante de las Fuerzas Armadas del Ejército multinacional de Bolivia. Oficiales superiores, oficiales subalternos, amigos de la prensa, pueblo de Bolivia. Que nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Hoy cumplimos con el sol competencial que la Constitución Política del Estado otorga a los gobiernos legítimos y democráticos. Para que sea el capitán general quien realice la imposición de grado a oficiales, generales y almirantes. Y posesión solemne del mando militar de las Fuerzas Armadas. Esto para garantizar la continuidad y estabilidad de la cadena de mando. Que permita a Bolivia ostentar con Fuerzas Armadas en condición de capacidad y eficiencia para la defensa de los altos intereses del Estado. Hoy, señores generales y almirantes, la historia los sitúa en lo más alto del mando militar. Con la privilegiada responsabilidad de convertir a las Fuerzas Armadas en la institución protagónica y patriótica. Comprometida con las reivindicaciones, libertades e intereses del pueblo al servicio de la seguridad y defensa del Estado Polinacional de Bolivia. En un ambiente de paz y progreso para lograr el vivir bien. Sin duda, esta es su oportunidad para demostrar con resultados su vocación de servicio, honor, constancia y su compromiso patriótico con Bolivia. Con su gente, con su pueblo, con su historia y con su futuro. Pero lo más importante, su misión será cumplir con Bolivia conduciendo las Fuerzas Armadas en las batallas del progreso y desarrollo integral a favor del pueblo boliviano. Apoyando a la cultura, el crecimiento económico, la educación y la salud. Apoyando a la cultura, cumpliendo con su mandato constitucional de garantizar el imperio de la constitución política del Estado y la estabilidad del gobierno legítimamente constituido y sólidamente respaldado por el pueblo y las urnas. Cuidando y protegiendo nuestros recursos naturales, nuestra libertad, nuestra soberanía y lo más preciado, cuidar nuestra gente, nuestro pueblo valeroso, que está recuperando la confianza en sus militares. Luego del distanciamiento a consecuencia de los sucesos lamentables del golpe de Estado de 2019, Bolivia necesita que sus Fuerzas Armadas apoyen a las clases populares en su lucha liberadora de conductas opresoras del pasado. Continuando con la tradición emancipadora de los ejércitos libertarios que nos legaron la independencia de 1825. En esos gloriosos ejércitos está el verdadero origen de nuestras Fuerzas Armadas. Bolivia merece militares patriotas firmes en sus convicciones e identificados con la causa del pueblo. Guiados y orientados por la luz del sendero que iluminó el honor, el valor y la gloria de militares, como el mariscal Andrés de Santa Cruz, el general David Toro, el teniente coronel Germán Buch, el teniente coronel Gualberto Villaruel, el general Juan José Torres y muchos militares notables que brillan en las páginas de la historia de nuestro país. Militares de Bolivia, no olvidar jamás que las Fuerzas Armadas se deben al pueblo y pertenecen al pueblo. Recordar siempre que los militares son el pueblo en uniforme. Por ello, que como presidente y capitán general, a nombre del gobierno nacional y a nombre del pueblo de Bolivia, rindo homenaje a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y congratulo a los oficiales generales y almirantes que componen hoy el mando militar. Estoy convencido que ustedes, como militares de honor, sabrán estar a la altura de la historia para defender la independencia, la dignidad, la grandeza, la integridad y la soberanía de nuestra amada Bolivia. Subordinación y constancia. Augusto Antonio García Lara, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. A nuestro general de Fuerza Aérea, Teófilo Bedina Zavala, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Al almirante Hernán Darío Crespo Zambrana, inspector general de las Fuerzas Armadas. Al general de Ejército, Hugo Eduardo Arandia López, comandante general del Ejército de Bolivia. Al general de Fuerza Aérea, Marcelo Juan Heredia Cuba, comandante general de la Fuerza Aérea. Al almirante Francis Efraín Frank Salazar, comandante general de la Armada Boliviana. A los generales y almirante de las Fuerzas Armadas del Ejército multinacional de Bolivia. Oficiales superiores, oficiales subalternos, amigos de la prensa, pueblo de Bolivia. Que nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Hoy cumplimos con el rol competencial que la Constitución Política del Estado otorga a los gobiernos legítimos y democráticos. Para que sea el capitán general quien realice la imposición de grado a oficiales, generales y almirantes. Y posesión solemne del mando militar de las Fuerzas Armadas. Esto para garantizar la continuidad y estabilidad de la cadena de mando. Que permita a Bolivia ostentar con Fuerzas Armadas en condición de capacidad y eficiencia para la defensa de los altos. ¡Gracias!